Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia, que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor. Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio, que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedio para conseguir la justicia. El amor vence siempre, el amor vence siempre como Cristo ha vencido, el amor ha vencido. Quiero contarles que a pedido del público, y por supuesto, te agradecemos toda colaboración, por más pequeñita que sea, para nosotros es un montón, para el canal ayuda siempre. Bueno, y a pedido del público, hemos tenido dos programas con Octavio Piva, Octavio de Jesús y del Corazón de María, que acompaño durante 23 años a Padre Gobi. Gusto tanto el amor y el Espíritu Santo que Octavio lleva dentro y lo transmite de una forma increíble, que vamos con el tercer programa. Los programas anteriores han llegado a Corea, a Perú, a España, a Europa del Este, que todavía está con la religión bien viva, y acabamos con el tercer programa. Vamos a hablar hoy, vamos a profundizar en el tema de la Virgen, en el tema que nos interesa a todos. Nuevamente entonces, el señor Octavio Piva Albuquerque, Octavio de Jesús y del Corazón de María, responsable laico del Movimiento Sacerdotal Mariano de Brasil. ¿Cómo estás, Octavio querido? Hola Gisela, yo estoy cada día mejor, porque yo siento crecer el amor de Dios en mi corazón, en mi alma, en una forma exponencial. Yo veo los niños acá hacer cenáculos, rezar con tres años, a partir de tres años, meditar a niños de siete, ocho años, se parecen monjas de calzura, con una meditación profundísima. Niños se parecen sacerdotes. Y nosotros enseñamos a rezar y amar a Dios, hablar con Dios. Jesús no es un ser lejano, Jesús es mi mejor amigo. Nosotros tenemos que, tú tienes esta experiencia porque lo adoras tanto, tantas horas. Pero uno tiene que, sí, nosotros tenemos que redescubrir el amor de nuestra vida, que es Dios, que se ha hecho hombre. ¿Por qué se ha hecho hombre, si estaba ya segunda persona de la Santísima Trinidad? No necesitaría este camino. Por amor se ha hecho hombre, para hacer lo que como Dios no podía hacer. Sufrir, padecer y molarse y morir, dar la vida. Jesús traje un mandamiento nuevo que debe ser la máxima de nuestra vida. Amar a ellos unos a los otros como yo les he amado. Explícame ese mandamiento nuevo, explícame, ya que lo nombrás, me lo explicas, ¿qué significa? Significa dar la vida por los hermanos, o sea, amar al próximo más do que a nosotros mismos. Porque antes en las tablas de la ley, Moisés recibió del Padre, de Dios Padre, los diez mandamientos. Primero, amar a Dios con toda tu alma, todo tu corazón, toda tu inteligencia, todo tu ser. Y el segundo, semejante al primero, amar al prójimo como a ti mismo. Pero Jesús aprofundizó este mandamiento, diciendo, amai vos unos a los otros como yo les he amado. Dando la vida, o sea, tenemos que dar la vida. O sea, después en el Evangelio ha dicho, quien gana su vida va a perderla, quien la pierde va a ganar. O sea, tenemos que amar al próximo más do que a nosotros mismos. Eso es lo que significa. ¿Y cómo se logra eso, Octavio? Porque yo entiendo que, obvio que la Biblia lo dice y Jesús lo pide, pero ¿cómo lo logramos? Porque es fácil para Dios, pero para el humano a veces es difícil, porque uno ama a sus seres queridos, a los más cercanos, a los amigos, etc. ¿Cómo haces para amar a la persona que cruza por la calle? Contanos, a ver, enseñanos. Bueno, sí, nosotros tenemos que amar todas las almas, todas las almas, porque tenemos que ver la presencia de Dios en cada persona. Así va a ser fácil. Si yo veo en mi prójimo Jesús, Cristo, de lo cual yo estoy enamorado, para el cual yo vivo y doy la vida, entonces se vuelve fácil amarlo porque para mí es Cristo. Jesús ha dicho una cosa clara. Un vaso de agua, Gisela, dado a un niño en mi nombre, no lo voy a olvidar. Fíjense ustedes, un vaso de agua, imagina un beso que yo doy a un niño, que yo soy muy amoroso, yo abrazo a los niños, los besos y todo. Todas las personas, yo, la señora, en los retiros, ahora no se puede por el COVID, pero antes yo iba a hacer retiros en el norte de Brasil, que era muy pobre, venía la viejita que durante todo el año ahorró dinero para pagar el pasaje, para venir al vestir. Pobrecita, mi amor. Cuando llega la viejita gordita, yo la abrazo, un minuto de abrazo. Y ella dice, pero yo siento el amor de Dios Padre. Me dijo esto, tanta gente me dice, yo siento el amor del Padre en tu abrazo. Así es. O sea, en forma práctica tenemos que amar. Te hago, en forma práctica, vos me decís esto, uno cuando ve estas personas tan humildes, y me pasa, es lo primero que uno tiende a hacer, es abrazarlos, a contenerlos, porque se ve a Dios caminando. Hoy vengo de la iglesia y veía una señora, pobrecita toda, pobrecita no, una gran, un gran alma, ¿no? Que son las más poderosas esas personas humildes, tan chiquitita, con un respirador, sentadita en un rincón, y yo la miraba y digo, Dios mío, se llama Martita. Yo decía, pensar que Martita debe ser el alma que sostiene toda esta iglesia con su fuerza, ¿no? Porque a una persona humilde uno la ama con todo el corazón. ¿Cómo hacemos para sentir ese mismo deseo de abrazar a esas personas a veces tan altivas, ¿no? Que entran a la iglesia o tan, sí, es eso, tan altivos, tan superficiales. Sí, bueno, el grande desafío para el cristiano es amar al antipático, el soberbio, el pecador, el drogadito, el bandido, el asesino, el ateo que no tiene religión. Sigamos el ejemplo de Madre Teresa de Calcuta, que salía por la calle y sacaba, el 95% no eran cristianos, otras religiones, pero eran hermanos en Dios, hermanos, y acogía. O sea, y para conseguir esto, nosotros tenemos que desapegarnos, desapegarnos primero de las cosas, del dinero, de nuestros placeres, nuestras manías, de las cosas de vanidad. Y lo más difícil, ¿sabe lo que es? Desapegarnos de nosotros mismos. ¿Y cómo hacemos para desapegarnos de nosotros mismos, de resignar a nosotros mismos y a sacar, aceptar lo que Dios manda? Sí, viene una persona y dice, pero Otavio, ¿cómo tú rezas bien? Yo contesto, yo soy un vaso vacío, yo soy un pequeño nada, yo soy un instrumento inútil, pobre de mí, que soy un pobre pecador. Dios vive en mí. Por eso es Dios quien actúa. Yo soy un simples instrumento. O sea, todas las veces que me hacen un elogio, elogio, transfieren para Dios. Así no vamos a caer en el peor pecado. Son dos los peores pecados. Y por el cual la gente va al infierno, decían los videntes de Fátima. La carne, por supuesto, ¿no? Y la carne del cual el adulterio es el peor pecado, porque prácticamente va contra los diez mandamientos, ¿no? El matrimonio es santo. Nosotros tenemos que recuperar la santidad del matrimonio. Cuando entran en la iglesia, salen tres. Sale Jesús con nosotros. Vive con nosotros toda la vida. Y tenemos que amar al próximo, no con un amor humano, porque el amor humano yo doy, yo quiero recibir. Yo doy uno, quiero recibir dos. Interés. No, sin interés. Un amor completamente sin interés. De donarse por amor a Dios. Yo quiero recibir mi recompensa. Como ha dicho, yo expliqué a Pedro. Oro espiritual. En el cielo. Ahora no quiero nada. Pero yo quiero dos cosas solo. Como Pablo dijo a Jesús, ¿no? Yo quiero el amor y la gracia de Dios. Y ya soy tan rico que no necesito de más nada. Porque yo quiero, y yo personalmente deseo tener solo dos cosas. La gracia y el amor de Dios. Juan de Nazareno, nuestro... Disculpe. ¿Cuándo recibiste? Porque se nota que vos tenés la gracia y el amor de Dios dentro de tu alma. Se nota, Octavio, de verdad, porque lo transmitís. Esto fue... Te cuento el secreto. Al principio, al principio de tu conversión, de este cambio tuyo de vida, o tardó. Te cuento el secreto. Sí, sí, sí. Cuando mi hermano nació, mi hermano más viejo, dos años más que yo, el pediatra dijo a mi mamá, déjelo llorar. No lo tome así para que no se vuelva viciado, ¿no? Mimadito se dice en Brasil. Y mi mamá dijo a mi hermano llorar y todo esto. Pasaron dos años, yo nací. Y el médico dijo, nosotros cometemos un gran error. Tiene que hacer al contrario. No tenga miedo de dar exceso de amor a tu hijo. Entonces, mi mamá, todo el amor que nos dio al primero... Pedió a vos. Además, la gana que era muy amorosa, y yo era muy pidón, demanding, requesting, ¿no? Quería, quería. Demandante de amor. Sí, sí. Ya era como... Yo tenía hambre, hambre de leche de mi mamá. Por ejemplo, ella me dice que no dormía, porque yo salía de un pecho e iba al otro. Y oraba y iba al otro. ¡Dame la mamá! Así, papá, papá, papá. Octavio, déjame dormir. Me dijo él. Y después, cuando grande, yo puedo hablar de esto porque mi hermano falleció, ¿no? Mi hermano era un poquito frío, calculista, egoísta, quería dinero. Y ya se veía que era una persona fría, porque él no fue amado por la madre. ¡Qué dolor, qué dolor! Lo más importante empieza con el amor de la madre. Entonces, yo nací con amor. Y después, mi mamá, cuando yo tenía 20 años, más o menos, me dijo, Octavio, tú estás novio, te vas a casar, te voy a contar un secreto. No tenga miedo de amar. No existe exceso de amor, hijito. No existe exceso de amor. El amor tiene que ser abundante. Mira cómo eres tú, amoroso. Y cómo es tu hermano aquí, que yo no le di amor, pobrecito. No tiene culpa, no recibió amor. Y él iba a misa a 150 por hora. Hace 30 años, un caballo lo golpeó y murió. Y yo pensé, bueno, no estaba en gracia de Dios. Fue al infierno. Y estaba muy triste. Y el padre Gobi habló con la Virgen, preguntó si se había salvado. Y vino con la respuesta. Octavito, te tengo una cosa muy bien que te va a gustar. Tu hermano se salvó. Está en el purgatorio por mucho tiempo, pero se salvó por tus oraciones. Por tu amor, Octavio. O sea, mira vos. Si nosotros trabajamos para Dios, Él salva a toda nuestra familia. Yo decía esto del cenáculo, es una promesa de la Virgen. Empieza por ahí. Entonces, para amar a una persona difícil, Es decir, humanamente es muy difícil. La Virgen nos enseñó que tenemos que hacer. Primero, rezar por esta persona. Pero rezar mucho. Solo una gracia de Dios nos puede hacer perdonar. Porque nosotros no conseguimos perdonar. ¿Sabes qué? Yo tenía... Es difícil. Tú hablas con, por ejemplo, marina y mujer. Un ejemplo, un matrimonio ahí de persona normal. Empiezan a pelear. Pero tú me has hecho esto hace cinco años, Y tú hace ocho años me has dicho esto. Olvídate. Perdona. Yo con mi mujer desarrollé un otro camino. Una otra... ¿Cuál? ¿Qué camino? Un camino fantástico. ¿Cuál? A ver. Un camino fantástico. Yo estoy casado con una mujer... ¿Hace cuánto? 44 años. Mirá, qué hermosura. Con una mujer que el Señor eligió así. ¿Cuál es la mejor mujer para casar con Octavio? Aquí está Tania María. Ella. Y yo estoy enamorado de mi mujer desde el momento que la vi con 15 años. Estoy enamorado de ella porque mi mujer es una maravilla. Es dulce, delicada, sensible. Y a mí me gustan las cosas porque yo soy muy sensible. Si yo fuera casado con una persona dura, me iba a ofender, me iba a herir. No. Mi mujer es dulce. Es buena. Solo piensa en los otros. Entonces, yo tengo que agradecer a Dios. Y nosotros, cuando nos casamos, hemos hecho un pacto de amor así. Vamos a combinar una cosa sola. Dos cosas. Nunca tener miedo de amar a los hijos. Mi mamá enseñó que no hay exceso de amor. ¿Ok? Ok. Y entonces nuestros hijos fueron los más amados posible que tú puedes imaginar. Primero. Y pasaron para los nietos. Segunda cosa. Si yo te ofendo, yo voy a pedir perdón rapidito. Al tiro, como dicen los chilenos. Es verdad. Al momento. No pasa un minuto que yo me voy a pedir perdón. Y tú me perdonas al tiro. Al momento. Y esto funciona, que es una maravilla. Nunca más tenemos la magua, el dolor de que me ofendió. No existe porque perdoné. Y eso fue una virtud de que empezamos a hacer desde el inicio del matrimonio. Y esto lo enseñamos a los hijos. A los hijos de sangre y a los hijos espirituales. Porque yo tengo muchos hijos espirituales también. Fíjate vos la importancia, ¿no, Octavio? De los padres. El pilar tan fundamental que son los padres para los hijos. Familia. Familia. Y otra cosa, como San Juan Pablo II, ese Papa Santo, amado, amado por todos nosotros. Que, claro, él tuvo millones de hijos. Ahí está nuestro San Juan Pablo II. Él tuvo millones de hijos. Y vos también tenés muchos hijos. Aparte de los hijos naturales, tus hijos de cenáculos. ¿Qué días? Porque a mí todo el mundo me ha preguntado. Yo pongo en descripciones del video del programa. Le ponemos, por supuesto, los días de cenáculos, los horarios y las redes por las cuales transmite Octavio. Pero repetimos, ya que la gente quiere saber. ¿Qué días haces cenáculos todos los días y a qué hora, Octavio? Con tus hijos del alma. Sí, claro. Bueno, yo hago así el año pasado tres veces por día. Porque con la pandemia, la Virgen nos inspiró a rezar más. Siempre con exposición del Santísimo, adorando a Jesús. Porque el Papa Juan Pablo II ha dicho, la mejor manera de adorar a Jesús es rezar el rosario, meditando. Porque el rosario es cristo-céntrico. Habla siempre de la vida de Jesús. Y la mejor manera de rezar el rosario es adorando a Jesús. ¿Por qué? La Santísima Trinidad. Y te mandé unas fotos con tres corazones arriba. Tres boletos. Sí, dentro del Santísimo. Que lo vamos a poner. Te pasó una cosa maravillosa. Yo primero estaba en primer plan. El celular aquí y el bonitón aquí. Y el sacrario atrás. Después de una semana de fiesta así. Se apagó la tela. De repente. Y yo pensé, ¿qué pasa? Jesús no quiere entonces que yo aparezca. Salí de escena. Y pasé el celular a ser sacrario. Se iluminó como oro la luz. ¡Pum! Entendí. Jesús me está diciendo. Salí, Otavito, querido. Soy yo que quiero aparecer. Por favor, gordito. Gordito. Así. Gordito. No, nosotros somos. Lo que pasa, Octavio, es que nosotros somos los burritos. ¿Entendés? Somos los burritos. Burritos. Jesús me decía. Burrito. Burrito. Estás distraído. Soy yo el que tiene que aparecer. Entonces yo abrí el sacrario. Y sacaron fotos que te mandé. Y apareció arriba de las fotos tres círculos. Ahí está. Vamos a estar viendo las fotos en este momento. ¿Cómo salieron las fotos con el... Y después abajo una luna que simboliza la vida. ¿Qué Jesús me ha hecho comprender? Primero. Estoy presente. Soy el centro. Otavio. Aparte. O sea, somos apenas burritos, como has dicho muy bien. Ustedes tienen que me adorar. Pero cuando estoy, nunca estoy solo. Estoy siempre con el Padre y el Espíritu Santo. Y nunca estamos solos. Porque la Santísima Trinidad nunca hace nada sola. Siempre con la Virgen. Que nos está adorando. Y la Virgen también nunca hace nada sin la Santísima Trinidad. Sin la Santísima Trinidad. En el libro he leído que decía la Virgen a Padre Gobi. Le decía, vos y X que se aman como hermanitos. ¿Ese X sos vos, se refiere a vos, Octavio, la Virgen? No, era un sacerdote muy humilde. ¿Quién, quién, el nombre? Era un sacerdote mayor. Tenía unos 70 años. Y tenía una casa que cuidaba de niños excepcionales. Que no estaban bien de la cabeza. Y entonces estaban ahí como almas sencillas. Y este, para no revelar la personalidad, la Virgen prefirió mantenerlo en el escondimiento. Y yo era un sacerdote santo muy bueno. Y el Padre Gobi le hacía todo lo que le gustaba, ¿sabes? Sí. El mejor vino ese día. Porque la parte humana también es importante. La parte humana también es importante. Uno, yo no soy un ángel, soy una persona de carne y hueso. Tengo necesidad de amor. Tengo necesidad de tomar un buen vino, una buena carne ahí. En la biela, un bife de chorizo, ¿no? Cuando iba a ir a Argentina. Me gustaba con papas fritas. Está muy caro ahora, no sé si se va a poder. Está súper costoso. Bueno, yo estoy hablando de 40 años. Hace 40 años el dólar estaba muy caro. Muy bueno para nosotros. Un día yo le pregunté al sacerdote guía espiritual que fue a la casa de mi familia. Entonces estaban los niños, ¿no? Y le pregunto a mis sobrinos, le digo, ¿cuánto? Si los chicos salen o uno, ¿qué puede tomar un católico de vino? ¿No? Y dijo el padre, todo suave, una copita está bien. No, o sea, fíjate vos, porque yo no tomo una copita. Cuando tomo, tomo tres copitas, ponele, ¿no? Pero digo, fíjate vos cómo uno tiene que ser medido en todo, ¿no? Muy medido. Sí. Octavio, querido. No, puede tomar. El leitmotiv del movimiento sacerdotal mariano, o sea, el corazón, es la consagración al Inmaculado Corazón de la Virgen. Y que me cuentes cuál es la importancia del cenáculo y la importancia de la adoración al Santísimo Sacramento del altar. Bueno, la Virgen apareció en Fátima en 1917, muy seria, muy triste. Y tanto que los niños preguntaron, señora, ¿por qué usted está tan seria? No sonreí, muy seria, muy así triste. ¿Qué pasa? Estoy muy preocupada, niños, porque muchos de mis hijos, no dijo alguno, dijo muchos, están muriendo y van al infierno. O sea, la gran parte iba al infierno. Porque no hay nadie que reza y se sacrifique por ellos. ¿Qué tenemos que hacer para ayudar? Ustedes tienen que ofrecerse a Dios como sacrificio, rezar el rosario todos los días, aceptar los sufrimientos que Dios manda, adorar a Jesús que está solito en el Sanclario, confesarse a menudo, ¿no? Para poder amar. Y así fue en Fátima. Todo lo que la Virgen pidió para hermana Lucia, que era difundir la devoción al corazón inmaculado, las personas no le dieron mucha importancia. Y era la cosa esencial. Como yo te decía del sirio Amán, que estaba con lepra, ¿no? Y descubrió que en Israel tenía un profeta que lo podía sanar. Y él fue, y el profeta ni salió de la casa, y mandó decir, bañate siete veces en el río Jordán. Y él se enojó porque dijo, bueno, ¿de dónde yo vengo? Tiene ríos mucho más lindos que el río Jordán. ¿Por qué me voy a bañar? Eso es una cosa muy pequeña. Y se enojó y se fue. Los empleados han dicho, no, por favor, señor. ¿Qué te cuesta bañarte si estás aquí? Si tú hubieras pedido una cosa difícil, hubieras hecho. Sí. Entonces, ¿por qué no lo hace? Fue cebollos siete veces, y su piel se volvió como la piel de un niño recién nacido. Y él fue a agradecer al profeta. Bueno, realmente, yo ahora voy a adorar al Dios de Israel. La consagración es la misma cosa. Es una cosa tan sencilla. Pero la Virgen prometió que salve el alma que se consagra a su corazón inmaculado. Es una cosa tan importante que es, digamos, pasa casi sin darse cuenta. La gente no se da cuenta. Y uno habla y entra por aquí y sale por ahí. Ah, consagración a la Virgen, yo ya he hecho, ya soy consagrado. No. Trátase de consagración a corazón inmaculado. Octavio. La Virgen bajó de los cielos. La Virgen bajó de los cielos. Para pedir esta cosa más importante. ¿Por qué esto salva las almas? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer cenáculos. Yo vivo para hacer cenáculos. Me despierto la mañana. ¿Qué cenáculos voy a entrar hoy? Yo entro aquí, entro ahí, entro ahí. Y termino con el mío a las ocho y media de la noche por Facebook. Movimiento Sacerdotal Mariano, Tracito Brasil. Y ahí, por una hora y media. Movimiento Sacerdotal Mariano, guión bajo, BR, que es Brasil. Por Facebook, 20, 30 horas todos los días. Y en Brasil tenemos... El tú, tu cenáculo. No, pero... Sí, por Facebook es Tracito en el medio y Brasil. Por Instagram es... Es... Bión bajo. ...es punto BR, punto BR a doce y media. Yo lo hacía ahora hace una joven que se llama Tai, que tiene 30 años. Una santa. Porque yo me estaba agotando de hacer tanto cenáculos por una noche. Me agoté. Ahí el 27 de diciembre se fue la voz al cuarto misterio. La Laura Baroni, que es una apóstola aquí, la llamamos madre superior, sacó el control. Y yo me tomé un mes de vacaciones. Cuando volví, dijo, no estudié. Y cómo surgieron muchos cenáculos nuevos. Yo tengo que entrar en por lo menos cinco, seis, siete, a veces diez cenáculos. Claro, claro, claro. Rezar un misterio. Decir, cómo tú estás bello hoy, niño. Y qué hora es tu secreto. Es Jesús. Es el amor de Dios. O sea, incentivar. Animarlos para que continúen. Porque ellos hacen cenáculos, fíjense, Gisela. Todos los días. A veces hay tres personas, cinco, diez, quinze, vinte, trinta. Y ellos tienen que perseverar. Un niño de ocho años para tener ese bien. Es difícil. Entonces yo trato de incentivar. O sea, mi vida es esa. Y cuando yo vuelvo, entro. Eso es muy importante. Ahora, te digo una cosa. Estamos hablando del cenáculo, que es importantísimo. Pero pasemos de nuevo al mundo. La gente que no reza. Viste que el mundo está con muchos ruidos, cada uno de sus actividades. Entonces, ¿cómo se hace para vivir la consagración al Inmaculado Corazón de María? Pero vivirlo de verdad, de nuestra alma, nuestro corazón. Hacerlo vida. O sea, hacerlo carne. Y no solo vivirlo verbalmente, ¿no? ¿Y cómo se hace para ser santo en este mundo? En este mundo convulsionado, que quiere cualquier cosa menos la santidad, ¿no? Son dos cosas. Vale. Primera, ¿cómo rezar? Uno tiene que programarse. En Argentina hay movimiento sacerdotal mariano en Argentina muy bueno. Y hay varios cenáculos. Primera cosa, participar todos los días de los cenáculos. Por lo menos uno, que es una hora. Yo con eso garantizo mi oración de rosario. Porque la Virgen ha dicho, ¿Quién reza rosario todos los días? Se salva. Padre Pío ha dicho, ¿Quién reza mucho? Se salva. ¿Quién reza poco? Corre peligro. ¿Quién no reza? No se salva. Va al infierno. A menos que haya alguien que reze y se sacrifique por ellos. Gloria a Apolo se salvó. Porque conoces la gloria a Apolo. Sí, claro. Sí, sí. Gloria a Apolo. Por supuesto. Sí, una humildad maravillosa. Porque un señor, pobrecito, abrió y le dio el diario. José Apolo, Jesús, por favor, sálvala. Y Jesús salvó por la oración de él. Que ni conoce la gloria a Apolo. O sea, nosotros tenemos que rezar para salvar a los otros y nosotros también. Nosotras. Primera cosa, hacer cenáculo todos los días. Esta es la cosa. Segunda cosa, confesión semanal. Y tercera cosa, adorar a Jesús. Son tres cosas para poder hacer que amaran. Porque el amor es que salva. Y si yo rezo cenáculo, adoro a Jesús y me confieso todas las semanas. Yo vivo en la gracia y en el amor de Dios. Y soy como un jardín. O sea, yo soy como una flor en el jardín del corazón inmaculado. Que nos reviste con sus virtudes. La Virgen, aquí nace el cenáculo, prometió, Gisela, que nos va a transformar en consoladores perfectos de Jesús. Con todas sus virtudes. Imagínense las virtudes de la Virgen. Otro día yo pregunté en el cenáculo y vinieron 32 respuestas. La humildad, la santidad, la dulzura, el amor, la prudencia, la temperanza, la fe. 32 virtudes de la Virgen. Ella va a cultivar en nosotros. Claro, nosotros no nos damos cuenta para no volvernos soberbios. Otra cosa, porque hay muchas personas que dan charlas y dicen también que es real. ¿De qué vale la oración si no tiene espiritualidad? A veces yo, nos pasa que a veces, a veces, uno está un poco disperso dentro de la adoración o dentro de la oración. Por eso es la comunidad, el cenáculo. Porque cuando uno está disperso en un Ave María, el otro está sintiéndolo. Entonces se arma la cadena perfecta para la Virgen, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esto de la espiritualidad y el rezar solamente? O sea, el cumplimiento, cumplimiento. O el que va a la misa los domingos después hace cualquier cosa. Bueno, aquí te comparo con un atleta. A ver. Yo quiero correr maratona, 40 kilómetros, pero yo no corro ni 100 metros. Si yo voy a correr 40 kilómetros, yo me voy a morir de corazón. Entonces yo tengo que hacer ejercicio físico. El mismo para la oración, ejercicio espiritual. Yo empiezo rezando un Ave María, mañana dos, pasando tres, cinco y creciendo. Ahí yo voy a rezar un rosario. Muy bien. 20 minutos, 15 minutos. Yo rezo en 10 porque mentalmente estoy acostumbrado a 10 minutos. Y ahí me gusta tanto que yo voy a rezar dos rosarios, tres rosarios, cuatro rosarios. El rosario completo. O sea, no sé vivir sin rezar el rosario. Primero, ¿cuál es el vantagem de esto? Volverse santo porque el rosario es la vida de Cristo. Con María podemos meditar la vida de Cristo. Y vamos a aprender con María que es lo que Dios quiere de nosotros. Porque la Virgen nos va a decir qué tenemos que hacer. Y para eso tenemos que ser niños. O sea, escuchar a la Virgen. Que sería la infancia espiritual, ¿no? Y Santa Teresita decía, infancia espiritual. Tenemos que ser niños. ¿Qué es ser niños? Niños de dos meses es nuestra espiritualidad. Uno que tiene total confianza. ¿Por qué él se entrega en los brazos de la madre? Porque ama a la madre. Primera cosa, tenemos que tener confianza porque amamos. Jamás dudar. Los mensajes hablan de un segundo pentecostés. La venida de Jesús. El triunfo del corazón inmaculado. El reino eucarístico. La nueva civilización del amor. Todo esto va a pasar. O sea, el mundo va a cambiar completamente. Completamente. Estamos cerca. Ahora que decís el mundo va a cambiar completamente. Con todo lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Vos crees que está cerca la segunda venida de nuestro Señor Jesús? En términos de tiempo de Dios, sí. Está cerca. Pero para Dios, cerca puede ser un año o cien años. Yo creo que sea cosa de algunos años. Yo personalmente creo. Pero no se sabe. Solo el Padre. Y esto, por ejemplo, estaba previsto para el año 2000. La venida de Jesús, el triunfo. Pero por el hecho de tanta oración, tanta adoración y tanta conversión. La Virgen consiguió postecipar, retrasar este hecho. Porque para pasar el triunfo tiene que venir el castigo. En el castigo mucha gente muere y se maligieron. Entonces, por un hecho de misericordia, del amor de Dios, la Virgen consiguió retrasar. Hasta hoy por 21 años. Pero no creo que sea por más cien años. Creo que sea por... Pero lo importante no es cuando esto va a pasar. Es seguir rezando. Bueno, seguimos con este entusiasmo tuyo y con este Espíritu Santo que llevas dentro. Y que lo transmitís y que te agradecemos infinitamente los televidentes y yo. Porque nos dejás llenos de amor de Jesús. La Virgen, en el libro, habla de tres mensajes eucarísticos. Donde ella pide que nos enamoremos de Jesús. ¿Cómo nos enamoramos de Jesús? Yo te enamoraba de él, pero vos contale a la gente cómo se enamora de Jesús. Bueno. ¿Cómo hace? No se puede amar quien no se conoce. Primera cosa es conocer. ¿Dónde vamos a conocer Jesús? En el Evangelio de San Juan. Yo tengo que primero leer todo el Evangelio de Juan. Y vivir. Vivir el Evangelio de Juan. Después los otros. Y al mismo tiempo Jesús atravesa el corazón de la madre. Por esto hacer cenáculos de oración. Porque el cenáculo empieza invocando al Espíritu Santo por medio del corazón inmaculado. Reza el rosario. O sea, se medita la vida de Jesús con el corazón de María. Es completamente diferente. Después se lee un mensaje del libro. El libro tiene 605 mensajes. Que el Papa Juan Pablo II cuando beatificó Francisco y Jacinta ha dicho. Portugueses, era un millón y medio, 13 de mayo de 2000. ¿Quieren ser santos? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Entren en la Escuela de María. ¿Cuál es la Escuela de María? El cenáculo. Donde la Virgen nos forma. En la Palabra de Dios, en el amor de Dios y en la gracia de Dios. Con sus virtudes y con su corazón. Es completamente diferente. Si yo busco a Dios solo. A lo mejor me pierden el camino los protestantes. No voy a llegar nunca a Dios. Y otra cosa, si doy la mano a mi mamita y digo, mamita, me enseña el camino para llegar a Dios. Este es el cenáculo. Por eso hay que hacer cenáculo todos los días. Regla número uno. Conocer la persona que queremos enamorarnos. Por ejemplo, yo una vez encontré a una linda joven, mi mujer, con 15 años. La miré y tuve una atracción porque somos atraídos por el bello. Es normal, es bonito. Dios es bello. Y por el amor de Dios somos atraídos por el bello. Una persona bella me atrae. ¿No? Ahora, yo tengo que dirigir esto para el amor fraterno. No, porque yo soy casado. No puedo empezar a soñar. ¿No? Y eso es muy claro. ¿Y cómo voy a conocer a la persona? Dando tiempo a ella. ¿Dónde vamos a conocer a Jesús? Vamos a conocer a Jesús cuando nos sentamos por dos, tres horas delante de Él y hablamos con Él. Él nos va a revelar sus secretos. ¿Cómo te ha revelado aquí? Tú lo sabes eso muy bien. Cuando uno se sienta y el Papa decía eso, enamórese de Jesús pasando horas en adoración, largo tiempo dedicado a Él. Porque si yo amo a una persona, primera cosa, dedico tiempo para conocerla y poder amarla. Así se ama a la persona. Y el cenáculo es bueno porque a través de la Virgen, ella nos va a enseñar a amar a Dios con su corazón inmaculado. No con nuestro amor humano limitado de un corazón de piedra. Nos pone su corazón y vamos a amar de una manera incomparable, inigualable, que es como amó la madre, el hijo, como ama la madre, el padre y como ama su esposo, el Espíritu Santo. Entonces, cenáculo, evangelio, adoración. Otra cosa, cuando se ama, se hace la voluntad de la persona amada, ¿no es cierto? Que lo que pide la Virgen en todas las apariciones, rezen el rosario todos los días, conférense a menudo y ofrezcan los sacrificios. Las tres cositas son la base de la santidad. Uno que no se confiesa, no va a ser santo nunca. Uno que se confiesa todas las semanas, no va a ser santo, va a ser un grande santo porque todos los santos se confesaban todas las semanas. Papa Juan Pablo II, viernes, Pared Gómez, sábado, y algunos santos confesaban todos los días. No es el caso, pero en algunas circunstancias, durante un tiempo, sí, yo, el año de mi conversión me confesé todos los días. Era un designio de Dios, no sé por qué. No, a lo mejor porque tenía mucho pecado, entonces tenía que limpiar mucho. No importa, está bien. Mira, es que está bien porque el confesionario, la confesión es la ducha del alma. Una vez yo estaba apurada, confesando, para irme a la misa, y un sacerdote, el que me estaba confesando, me dice, tranquila, ¿usted va a ir sucia a vestirse? No, usted primero se baña y después se viste. Entonces de nada, y dije, es fantástico lo que me dijo, esto es lo mismo. La confesión es la ducha del alma. Y otra cosa, Octavio, la gente a veces dice, no sé qué decirle a Jesús, no importa, miralo y decirle a Jesús, decime vos lo que me quieras decir. Y muchas veces contarle mentalmente todo lo que queremos a Jesús. Y si no podemos adorar a veces, o si estamos dispersos, pedirle a la madre, madre querida, ayúdame a adorar y amar a tu hijo como vos lo adorabas y lo amabas, porque hoy estoy dispersa. Pedir la ayuda de la madre, de los santos, para eso están, ¿no? Saben que somos débiles. Claro, y hay dos cosas importantes, tomar el libro este y leer el mensaje. Porque todo este libro son mensajes de la Virgen, pero ¿cómo vienen? Son mensajes de la Virgen. Nacen en el seno de la Santísima Trinidad. Son merecidas por Jesús. Son distribuidas por el Espíritu Santo y donadas por María. Según la necesidad del alma. Si yo leo este libro, tiene todo el espíritu del Evangelio. No hay una frase aquí que no existe en el Evangelio, pero en un modo que la madre explica a un niño pequeño. Yo tengo que leer este libro, el Evangelio, delante del Santísimo. Y así yo hablo con Dios. Pero Jesús, usted me está diciendo esto. ¿Qué quiere decir esto? Pero Jesús, qué lindo. Y poco a poco, Jesús te va a revelar sus secretos a los niños. Tenemos que, para poder escuchar a Dios, ser niños. No racionalizar. Corazón y amor. El niño habla con la mamá. La mamá habla con él y él está feliz. No pregunta de dónde viene. Por qué me habla, por qué no me habla. Y hace lo que la mamá pide. La Virgen pide confesión semanal. Tenemos que confesar toda la semana. Y eso va. Todos los días. Todos los días. Misa, diarias, imposible. La Biblia. El catecismo. La gente me pregunta tantas cosas, ¿no? Yo digo, pero está todo en el catecismo. No se lee más el catecismo. Este fue el testamento de nuestro gran papa, Juan Pablo II. Pablo II. Mira, hay un mensaje. El catecismo. Te quiero leer un mensaje del libro azul, Octavio. Una parte, porque es largo. El mensaje, dado el 15 de septiembre de 1990. En St. David Main, en USA, en Estados Unidos. Te leo una parte. Te dice, vosotros sois una parte importante de mi designio de medianera y corredentora. Mi hijo Jesús me quiso al pie de la cruz para asociar mi dolor inmaculado a todo su sufrimiento divino. Quiso unir mi sufrimiento humano al suyo y me asoció íntimamente al misterio de su redención. De este modo, él me llamó a ser verdadera corredentora. De este modo, reitero, él me llamó a ser verdadera corredentora. El fruto de mi corredención es mi maternidad espiritual. Al pie de la cruz, por voluntad de mi hijo Jesús, en la cuna de un sufrimiento tan grande, yo llegué a ser vuestra madre. La madre de todos los redimidos, madre de la iglesia y de la humanidad entera. Sigue, pero mira qué importante. Ella a los pies de la cruz, ella es la corredentora. Ella lo dijo. La Virgen María es corredentora. Por supuesto, claro. Por supuesto, no hay duda. Y la Virgen, y somos sus hijos. Otra cosa, todas las gracias que vienen sobre los hombres, pasa por la Virgen, porque ella es intercesora y corredentora. Cualquier gracia que una persona recibe, pasa por el corazón de la madre. Octavio, todas las personas, esto hay que pedirle a la madre mucho, no lo que te iba a preguntar ahora, pero todas las personas tenemos algún otro ser a quien no hemos perdonado o al cual quizás no podamos perdonar. Y sin embargo la madre, María, la Virgen María, enseña a perdonar de corazón. ¿Cómo es esto de perdonar de corazón a una persona que te hizo mucho daño o personas que te siguen haciendo mal? No, por eso, sí, sí. Yo no tengo enemigos. No tengo enemigos. Y yo perdoné a todos. Y algunas veces tuve que rezar por 10 años, 15 años. ¿Para perdonar? Yo tuve que rezar por 10, 15 años para conseguir perdonar a una persona. Porque el perdón así profundo es una gracia de Dios. La Virgen ha dicho, para perdonar tienes que rezar por la persona. Y para poder no solo perdonarla, que esto se pasa más temprano o más tarde, para amarla. No hay nada más bello. Y esto tengo la experiencia. De amar a un enemigo. Alguien que me robó. Yo sé que me robó, me traicionó, me perjudicó todo. Pero lo amo. Yo soy libre hijo de Dios. Lo amo. ¿Lo lograste, Octavio, amar a un? Sí, yo lo logré. Porque yo amo a todos mis enemigos. Porque yo rezo por ellos. Pero a algunos fue difícil. Tuvo que rezar 10 años. 15 años. Y encontraba con la persona y veía que mi, digamos, herida, ofensa disminuía. Y el amor aumentaba hasta un punto que el amor fue creciendo. Y el perdón creció. Y yo me olvidé. Me olvidé de lo que me había hecho, me había ofendido. E incluso yo fui a visitar a un señor en Bali. Imagínense, Bali. Yo viajé 30 horas para pedirle que me perdonara las cosas que había hecho. Y quería que él me perdonara a mí. Y él no me perdonó. No por eso que yo me enojé. Al contrario, rezé por él hasta el día de su muerte. Y él tuvo una gracia tan grande que un sacerdote a mí lo salió del Brasil cuando él estaba en las últimas horas. Y fue allá y le dio la unción de los enfermos. El perdón de los pecados. O sea, se salvó. Este señor se salvó gracias a Dios. Y yo decía, Jesús, Jesús, todo lo que él me robó no existe. Yo perdoné. Entonces, no considere contra él como pecado para condenarlo al infierno. Por favor, yo perdoné. No me debe nada. Pronto, listo. Y así tiene que ser porque no existe nada más bello que tú amares el enemigo. No existe porque amar el hijo, la madre, todo. Esto es fácil. Jesús ha dicho. Claro, claro. Jesús ha dicho clarísimo. Los malos también aman a sus hijos. Amamos unos a los otros como el daño. Amen los enemigos, dijo Jesús. Jesús dijo esto. Esto es un mandato de Jesús. Pero la Virgen nos enseña cómo. Rezar por ellos. Y no. Y otra cosa. Para hacer esto, hay un factor humano también. No puedo juzgarlos. Nunca más. Porque uno juzga, habla mal. No, perdona. No, perdona. ¿Cómo voy a perdonar? Yo tengo que nunca más criticar, nunca más juzgar y olvidarme. Porque el Padre nuestro es muy claro. Y este es muy serio. Perdona nuestras ofensas. Como también nos ha perdonado. Acuérdense, como perdonamos, vamos a ser perdonados. Y esto para mí fue un gran incentivo. Yo quiero perdonar todo porque quiero que el Señor me perdone todo. Por favor, Señor, me perdona todo. ¿Sabes lo que hago? Cuando rezo el Padre nuestro cada día, siempre le digo, Señor, perdona nuestra ofensa como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Le digo, Señor, necesito perdonar a todos aquellos a que mi corazón todavía quede algo. Por favor, que yo perdone y si no, ven tú a mi corazón, ven tú a mi corazón y a través de tu corazón, en mi corazón, puedo perdonar a esas personas, ¿me entendés? O no, a ver, yo no tengo enemigos. Bueno, sí, los enemigos que no nos quieren porque hablamos de Dios y a favor de la vida, que es otro, es el enemigo espiritual, el enemigo espiritual en humanos, ¿no? Pero digo, no tengo enemigos, pero sí hay cosas, ¿viste? Gente que te falla, gente que, como decimos en Argentina, que te garca, que te hace mal, ¿no? Que te estafa. Entonces vos decís, qué triste, qué feo. Entonces, ahí le pido a Jesús eso, ¿no? Perdonar a través de su corazón, olvidarme y rezo por esas personas, rezo, pero bueno, digo, ya Dios irá sacando. En este mundo, hablando de cómo la gente te falla, en este mundo que es tan hedonista, ¿no? Que está la cultura del placer, la cultura de viajar, tener dinero, la belleza, la plata, que todo eso está bien con una mesura, ¿no? Con un equilibrio, pero hoy por hoy el mundo vive para eso. Es más importante ir al gimnasio, la ropa, la peluquería, las uñas, que ir a la misa, el Santísimo, se distraen más viendo televisión, o sea, en superficialidades y en vanidades. ¿Cómo se hace? Porque Dios te saca, cuando estás en Dios, Dios te saca de ese lugar de confort, ¿no? Dios te lleva a donde Él quiere para que uno se moldee. Ahora, entonces, ¿cuál es la importancia del sufrimiento y de aceptar la voluntad de Dios tal y cual como Él quiere desde la visión de nuestro Señor Jesús? Porque el mundo todo esto quiere sufrir. Sí. Hablando de televisión, la Virgen es muy clara y ella dice, no vean televisión, no pierdan tiempo, porque se pierden. Aquí en Brasil, en promedio, son seis horas de televisión. Yo podía rezar seis horas, llevaría miles de almas al cielo. Imagínense, Jesús me va a pedir cuentas de eso. Tiempo perdido. Nuestro tiempo no pertenece a nosotros, es de Dios. Vimos prestados 24 horas para servir y amar a Dios. La única cosa que nos hace amigos del mundo es salvar las almas, llevar almas para Dios. Es la única razón por la cual estamos en el mundo, porque no somos del mundo. Estamos en el mundo por la única razón para llevar almas a Dios. A través del amor, de la misericordia, de la oración, etc. ¿Pero el sufrimiento? Entonces, la Virgen, en Fátima, pidió dos cosas para salvar las almas. Rezar el Rosario todos los días y aceptar los sufrimientos que Dios manda. Yo no tengo que buscar sufrimiento, ya tengo la cruz. Tengo que abrazar la cruz, Jesús ha dicho. ¿Quién quiere ser mi discípulo? Renuncia a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y va a recibir cien veces más el céntoclo con sufrimiento, Jesús dice. Con sufrimiento, pero la vida eterna. El sufrimiento tiene un valor salvífico. La gente se confunde pensando que el sufrimiento es castigo. Tu pregunta es muy buena. Porque mucha gente me dice. Todo va mal en mi vida. ¿Qué ha hecho yo para que la cosa no funcione? Yo rezo y no gano nada, no pasa nada. ¿Qué ha hecho de mal? No, el sufrimiento es un premio para quien Dios quiere que se vuelva santo. El oro no tiene que entrar en el fuego para purificarse de las impurezas. Es el fuego del sufrimiento. Si el sufrimiento no fuera importante, el papá, Dios Padre, no hubiera pedido al hijo de morir sufriendo tanto. Tanto que Jesús, y leemos, escuchamos en la lectura de estos días, dijo al Padre, si es posible, aleja de mí este cálice, nos ha dicho así. Si es posible, pero hágase tu voluntad. Porque el sufrimiento es difícil, no es fácil sufrir. La vida pide cuatro cositas a nosotros, para ser santos. Rezar, rezar el rosario, el cenáculo, sufrir, aceptar los sufrimientos que Dios nos manda, aceptar, abrazar la cruz, exactamente eso. Cargar la cruz de otros, Jesús ha dicho, está pesada la cruz, venga a mí y los aliviaré, volveré ligero el peso. Todas las veces, Gisela, yo tengo una experiencia personal, que yo ofrezco a Jesús, él me quita 90% del peso, una cosa increíble. No puedo más, Jesús te ofrezco, 90%. Yo estoy saltando, ya, estaba caído aquí, estoy saltando, volando, bailando. Jesús es así, el sufrimiento es salvífico. Jesús murió en la cruz, dio la vida, ¿sabe por qué? Todo en la vida es vanidad, todo pasa. Bueno, el valor de la sexualidad, muy bueno es un valor, pero después que uno muere y va al cemiterio, tres días después, ¿cuál es el valor de la sexualidad? Nada. Ninguna. Lo que tenemos es el tesoro espiritual, y como tú has dicho algunas veces, muy bien, ¿dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Eso, mi corazón está en Dios, decimos en la misa, mi corazón está en Dios. Si mi corazón está en Dios, yo tengo que desapegarme del mundo y del más difícil que es de mí mismo. Desapegarme de mis preferencias, mi simpatía para el cristiano, Gisela, no existe simpatía, no existe antipatía. La Santa Teresita del niño Jesús, la hermana religiosa más terrible que la maltrataba, ella sonreía porque me sonreíste. Yo te quiero porque me quieres, porque te amo, porque Jesús te ama, papá, papá. Pasó tanto tiempo que al final, de tanto amor, cambió el corazón de piedra, un corazón de carne y se volvió la más grande amiga de ella. Tenemos que reagir siempre con el amor. Pero ¿quién nos va a dar la fuerza? Es la Virgen en el cenáculo. Si tú miras el cenáculo, el cenáculo que nosotros llamamos de alegría y de amor, no hay tristeza. Yo hablo con las personas en el mundo, oh, estoy deprimido, ¿por qué no salgo de casa? Estoy en depresión, me voy a morir, estoy engordando, 20 kilos, me gané no sé qué porque estoy comiendo, tomando. La gente no está cantando, bailando. Aprendieron 40 lenguas, les habla de Marín, 40 lenguas. Pero Octavio, ahí también es porque uno tiene que poner su voluntad. Y si no tiene voluntad, porque muchas me pasan, hablando, me dicen, no tengo voluntad o no creo. Pedile a Dios la voluntad, pedile a Dios creer, pedile al Señor Jesús, no puedo creer, regalame esa gracia porque quiero cambiar de vida. Y en cuanto al sufrimiento, mi mamá me decía siempre, María del Rosario, hija, todo sufrimiento, no lo lleves sola, ofrecéselo a Jesús. Me decía, porque tu sufrimiento ofrecido, Dios lo toma para la salvación de tu alma, del alma de tus seres queridos, y para la salvación de un montón de otras almas a quienes no conoces. O sea, hay un valor. La gente que no es, tanto los católicos como los no católicos, te dicen, ¿por qué siempre el Señor en la cruz y siempre sufriendo? Ojo, yo también decía eso antes, antes de la vieja, ¿no? Antes de estar en Dios. Y después te vas dando cuenta. Y aceptar, aceptar despacito. Jesús te va lavando el corazón, te va sacando esas enredaderas que tenemos del mundo, y te vas dando cuenta que uno va a otra vida, despacito. Es más, después ya no, es como comer comidas grasas e irte a lo light. Al principio a lo light te resulta insulso. Después no podés comer la comida grasosa porque te patea el hígado o sentís en el paladar la grasa. Bueno, esto es lo mismo. Dios es exquisito. Dios es sabrosísimo. Él te enseña otro camino de la mano de María. Y escuchar eso, ¿no? Escuchar mientras uno lava, cocina, escuchar el rosario, escuchar la novena y el abandono al Señor Jesús, escuchar músicas de Dios, rezar. O sea, que tu oración, que tu vida sea una oración continua. Eso nos va lavando el corazón, la mente, el alma y el cuerpo. Porque nos va purificando en cuanto a toda impureza sexual también. Octavio, vos me podrás decir eso más que nadie, ¿no? Te quiero decir en los vernáculos que eso se logra. Sí. Sí, sí, sí. Los cenáculos es un salvador de almas. De almas. Y los cenáculos es un constructor de santos. Y es un constructor de santos. Por ejemplo, nosotros hemos visto bien esta evolución. Un año cenáculos todos los días, cuatro cenáculos por día, con adoración. Cinco horas de oración. Algunas personas hacían cinco horas de adoración porque estaban en casa y les gustaba rezar y se consolaban con el cenáculo. Pero para eso es una llamada personal que la Virgen hace. Cuando uno se consagra el corazón inmaculado, es una gracia inmensa que nosotros en esta tierra no vamos a comprender. Es el Espíritu Santo que nos llama. Y él que nos da el visto bueno para entrar en el jardín del corazón inmaculado. No es para todos. El criterio es ser niño. Quien no es niño no comprende de lo que estamos hablando. Va a pensar que somos locos. Porque lo que hacemos es... Niños también, estamos hablando que niños también deben convertirse en niños espirituales. Esas personas tan poderosas, con tanto dinero y con tanto cargo. Porque cuando se... Por más que tengan esos cargos, que está bien si se los ganaron honestamente, pero si se convierten en niños, van a tener doblemente riqueza. La material y la más importante que es la riqueza, como decía, el oro espiritual, como se llama tu programa anterior, así lo hemos titulado. Octavio, hay muchas personas, viste, la gente... No hay silencio. La televisión te grita, la radio grita, los carteles que uno va manejando por la... Y ves todos los carteles que te incitan al deseo de todo tipo, ¿no? Todo grita, o sea, no hay silencio. Es como una polución, como me has dicho tú, sonora. Y para hablar con el Señor, que habla tan bajito y en silencio, porque el mundo, el príncipe de este mundo, te grita, pero Jesús te habla muy bajito en el alma. Hay que hacer silencio. ¿Cómo se logra ese silencio? ¿Y qué sería ese silencio para que el ser humano, todos, escuchen a Dios en su corazón? Primera cosa, irse a la iglesia, sentarse delante de Jesús, que está presente ahí. Estamos delante de Dios. ¿Dónde está Jesús? Con su cuerpo, con su alma, con su divina, con su sangre, está el Padre y el Espíritu Santo. La Virgen, todos los ángeles y santos y almas del purgatorio adorando a Jesús. Sentarse ahí con toda sencillez de corazón y hablar con Dios. Y hay una bienaventuranza, ¿no? Que dice, bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Adiós. Padre Gobi invertía. Bienaventurados los que verán a Dios, que adoran a Jesús, porque se volverán puros de corazón. Quanto más tiempo yo pasar delante de Jesús, el Eucarístico, más santo me voy a volver. Más similar a Él, más parecido con Él. Jesús nos va a cambiar a su imagen y semejanza. Cuanto más tiempo estuvimos ahí. Y esto es solo una decisión personal, porque nosotros, mucha gente dice, no tengo tiempo para rezar. Mentira. Tenemos 24 horas. 24 horas. Tiempo es una cuestión de opción. Yo elijo. Y Dios fue, Gisela, tan bueno, que nos dio la libertad para elegir lo que hacer 24 horas por día. Entonces, yo, cuando morimos, Él nos va a pedir la prestación de cuentas. ¿Cómo gastaste las 24 horas del día que yo te regalé? Ah, yo fui a la playa, yo fui a comer, lo fui a tomar y no sé qué, fui a bailar. El hedonismo, el hedonismo, el hedonismo, la cultura de la plaza. Y para mí, bueno, un señal de padre del hijo, de dormir, nada más. No te confesaste, no rezar. ¿Cómo te quieres ir al cielo? Nada. Es complicada la cosa. Ahora, el secreto es el cenáculo, la confesión y adorar a Jesús. Estas son las tres cosas que van a hacer la gente sana. Bueno, la Virgen, la Virgen da tres signos en sus imágenes, ¿no? Es el rostro de la Virgen, por algún momento se vuelve rojo y vivo. En otro momento se vuelve pálido. En otro momento los ojitos de la Virgen están como muy vivos y hay un olor a perfume. Esos son tres señales, tres imágenes que da la Virgen. Por otro lado, también la Virgen ha llorado. Por ejemplo, en Aquita lloró más de 100 veces la Virgen. Y por otro lado, la Virgen no solo ha llorado lágrimas, sino ha llorado lágrimas de sangre. ¿Qué significa cada una de estas cosas? ¿En qué oportunidades la Virgen hace estas? ¿Ocurre esto? La Virgen está llorando porque sus hijos van al infierno. Porque se olvidaron de Dios. Esta es la razón principal. La Virgen está llorando sangre por los abortos que se hacen. Los abortos, millones de abortos, es el crimen más grave. Aborto y adulterio, ¿no? Son dos cosas y homosexualismo. Son las tres cosas gravísimas. Adulterio, homosexualismo y adulterio. Aborto, aborto. Primero porque es horroroso. Aborto. Adulterio y homosexualismo, sí. Ir contra la naturaleza. Por eso llora sangre la Virgen. Llora sangre por los abortos. Y llora porque los hijos pecan y van al infierno. Infierno. ¿Cómo puede una madre no llorar cuando sus hijos van al infierno? Porque todos somos hijos de María. Claro que sí. Antes de morir, Jesús nos dio su madre. Y los signos es una cosa muy particular para niños. Que la Virgen de vez en cuando nos da estas caricias de madre. Estos signos de su amor. Muchas veces estamos rezando y nos damos cuenta que la imagen se volvió viva. ¿No te ocurrió esto algunas veces? Yo miro, pero la Virgen está viva. Diga. No, a veces me pasa a mí que los ojitos como que te miraran, ¿no? O lo que hablamos hoy, en las velas cuando uno está rezando, a mí se me ha formado una rosita. Varias veces. Solo la rosita. Y creo que una vez como un corazoncito. Pero la rositas sí. ¿Entiendes? Son cosas de niños. Son delicadezas de la Virgen para sus niños. Porque un grande no mira eso, no les importa. Pero un niño dice, pero qué linda rosita, qué lindo corazón. ¿No? Yo pienso que todo esto la Virgen da cuando necesita el niño. Y no a todos. Pero uno no tiene que estar triste porque nunca vio los ojos o el rostro que se volvió rojo o el perfume de rosas. Yo sentí perfume de rosas una vez en mi vida. Una vez. Perfume de rosas. Cuando yo empecé con Padre Gobi y fui a un convento de jesuitas y me olvidé mi valija con pasaporte, dinero. Una hora después, el ángel de la guardia de Padre Gobi dijo, vuelve que Octavio olvidó la valija. Y él dijo, ¿dónde está tu valija? Y yo, Padre Gobi, me olvidé. El ángel le avisó. No, te juro, Octavio, qué hermosura que la Virgen y el ángel del Padre, tu ángel y la Virgen, te hablaban a través del Padre Gobi. Es una bendición del Señor lo que te ha pasado en la vida. Debe ser tu alma, ese amor que te dio tu mamá, te habrá hecho tan tierno, chiquitito, como quiere la Virgen, que hoy transmitís esa alegría y te lo agradezco. No me voy a cansar de agradecer. Mi madre me decía siempre, hija, agradece todo lo que veas bueno y lo que sientas. Te agradezco el Espíritu Santo en tu alma. ¿Cómo debemos hacer, Octavio, querido, nosotros los apóstoles de Dios, de estos últimos tiempos, para poder resistir los embates que tenemos a nivel espiritual? Yo los tengo, no sé. Confesión semanal y actos de amor a Jesús. Siéntate, adoración a Jesús, cenaje y confesión, las tres cosas. ¿Sabe por qué? Nosotros, como San Pablo, una vez San Pablo dijo a Jesús, Jesús, yo no aguanto más. Yo imagino que él tenía mucha tentación en la carne, ¿no? Por supuesto. Y caía también. Y dijo, Jesús, no aguanto más. La espina y mi carne, por favor, me quita. Por favor. No. Por favor, me quita. Jesús dijo, no. ¿Por qué, Jesús? Si no te vas a volver soberbio. Con todas las gracias que te dé, tú tienes que sentirse pecador. Cair ahí. Y ir a confesarse. Esto pasa conmigo, por ejemplo. Yo digo, Jesús, por favor, no aguanto más. Y va a confesar y confesar. ¿Por qué? Porque Jesús me quiere todo suyo. O sea, cuando uno se consagra al corazón inmaculado, todo es de la Virgen. También mis pecados. Yo no tengo más nada, ¿sabes? Yo no tengo nada. Yo tengo dos cosas. La gracia de Dios. Todo. Yo le consagré todo, incluso mis pecados. Y la gracia, nos queda un minuto, la gracia de Dios. Sí. Y el amor de Dios. Y el amor de Dios, ya soy muy rico y basta. Y sos súper rico. El amor de Dios es maravilloso. Octavio, Octavio, Octavio Piva, Albuquerque, pero es Octavio de Jesús y del Corazón de María. Muchísimas gracias por esta tercera entrevista. Gracias, amor. No falta la oportunidad que volvamos a hablar de Dios, que es nuestro gran amor y de nuestra madraza y amiga, la Virgen María. A las órdenes. A las órdenes, nuestro hondadito. No, no somos los públicos del Señor. Y a confesarse, amigos. A confesarse todos, a adorar al Santísimo y a ir a misa. Y yo les cuento un secreto. Cuando yo estoy tribulada, hago... Y sí, confieso. Yo confieso todas las semanas. Y si te dicen, en los sacerdotes te dicen, ese escrúpulo, yo le digo. San Juan Pablo II confesaba. Y Santa Catalina de Siena fue que dijo, confiésense, porque ella creo que iba a la misa y fue para comulgar. Y le dijo Jesús, ¿vas a comulgar si confesarte? Creo que Santa Catalina de Siena, no recuerdo bien. Le dijo ella, me confesé anoche. Y Jesús le dijo... Padre Pío también decía, confesaste todas semanas, Padre Pío. ¿Viste? No, es así. Bueno, y Jesús le dice, y el improperio que emitiste con el... Bueno, con algún colectivero que pasó, algún chofer de bus, ¿no? Entonces, todo cuenta. Todo. Y sí, otra cosa, y se termina el programa, sí, los ayunos valen. Porque fui a confesar, estaba ayunando. Le dije, rabié. Pero rabié solo mentalmente. No hablé, no critiqué, no dije nada. ¿Y sabe lo que me contesta el sacerdote? Me dice, ves, que a veces es una porquería ayunar. Vale más otra cosa. Y yo dije, perdónalo, Señor, porque encima estoy rabiando ahora. Muy bien, pero me contesta el sacerdote. Bueno, bueno, eso sí. Recemos por todos y sigamos en el camino del Señor. Octavio, de Jesús y del corazón de María. Mirá, Argentina y yo te queremos en nombre de Dios y la Virgen. Un beso a Brasil y el corazón de Jesús y de María. Gracias a ustedes todos. Los quiero mucho. Gracias. Los quiero. Obrigado, obrigado. Obrigado, Octavio, querido de mi corazón. Obrigado. Un beso a María, a tu esposa y a la familia y a los diez nietos. El amor de Dios es maravilloso. Es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Y entonces este mal a destruir estos ídolos. Más, destruye estos ídolos. Cosí infálicos. Tão falso. Cosí pericoloso. Tão perigoso. El amor de Dios es maravilloso. Y yo, entonces, aquí, diante de ti, de joelhos, me vuelto. Me vuelto. A mi queridísimo Padre Vesto. Aos mis queridísimos Pais Visto. Y vos beso. Nunca pescamos el sangre de Jesús. No pisoteemos el sangre de Jesús. Ngoldo. Ótimo. Gracias.